Hola chicos, bienvenidos otra vez a mi canal de deportes y salud Inma Enrimón. Soy Inma, hoy os voy a hacer unos ejercicios facilitos para que fortalezca la articulación de las rodillas, que previene y que ayuda un poquito a los dolores de la condromalacia y artrosis de rodillas. También viene muy bien para las personas que tienen la rótula un poquito desplazada, como vamos a fortalecer el cuádriceps, pues lo que hace es como que llevártela a tu sitio, al fortalecer, al tener ese tono en la musculatura. Bueno, vamos a utilizar la banda elástica. Le vamos a hacer un nudo en la punta, una resistencia media y que quede así de grande el elástico, que no quede muy pequeño porque si no ofrece demasiada resistencia. Así ofrece la resistencia justa que yo creo que va bien. Enganchamos el elástico en la silla, en la pata, ponemos la banda en la punta del pie. Y bien, vamos a elevar la rodilla, doblar y estirar rodilla con la punta del pie hacia arriba. El tener la punta del pie hacia arriba va a activar tu cuádriceps. Vamos a hacer el ejercicio con muy poquito rango de movilidad porque como supuestamente tienes dolor o bueno, para prevenir también, vamos a evitar ese roce innecesario de la articulación. Entonces, el movimiento es cortito, hay un poquito de movilidad pero muy poquita y que haya resistencia. ¿Vale? Ahí. Doblar y estirar rodilla pero muy poquito. Vamos a hacer de 16 a 20 repeticiones. Fíjate en una cosita para que lo hagas correctamente, que no caigas en el error que muchos alumnos cometen, que al final no trabajan el cuádriceps, trabajan otra musculatura, el flexor de la cadera. Consiste en doblar y estirar, no en llevar la pierna recta hacia arriba porque lo notarías en esta zona. Es doblar y estirar pero muy poquito. Ahí. ¿Vale? Poquito para fortalecer. Este ejercicio también lo vamos a hacer para tonificar esta parte de aquí, pero te tienes que venir un poquito hacia el lado. Ahí. Y movemos muy poquito, que haya poca movilidad, ahí hacia arriba. Es como un ejercicio que es mantenido. ¿Vale? No relajas. Después lo hacemos para activar esta parte de aquí, el basto externo. También ponemos el pie hacia al lado para que el elástico ofrezca resistencia hacia acá y obligues a esta parte de tu pierna a trabajar. Y lo mismo, punta del pie hacia arriba, doblo y estiro. ¿Vale? Entonces, vamos concretando. El primero, la punta y el elástico, donde llega el elástico es la pata, a la misma altura. Estiro. Hay que colocar bien en la punta. Estiro la pierna, doblar y estirar muy cortito. Después, pierna hacia acá y lo mismo. Pierna hacia allá y lo mismo. Esos ejercicios van genial para fortalecer tu cuárdice, que te va muy bien para esa condromaláctea, para prevenir, si tienes un poquito de molestia, para prevenir que se haga un poquito más grave. Y son muy sencillos, con una banda elástica que es muy baratita, la puedes comprar en cualquier sitio. Y nada, deciros que practiquéis unos mínimo dos días en semana para que vayamos notando algo. Tres días, yo te aconsejaría de tres a cuatro. Y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. Espero que le des al like, que te guste y me dejes tu comentario. Un besito.